Buenas, pifiosas y pifiosos, soy Gobri enmascaado y hoy vamos a acabar por fin esta aventura, la de nosotros ser héroes, tenía muchas ganas de jugarla y traerla al canal, recordad que se me es gratis, la puedes descargar gratis, os lo pongo en la caja de youtube en el enlace y vamos a presentar, no me acuerdo nunca, se llama drive no se que, la pagina esa, eso drive true, os vais a la sección de debir y ahí tenéis toda la saga de nosotros, Gobriens y un porrón de cosas gratuitas, de aventuritas sueltas, que eso está muy guay, vamos a presentar a los jugadores por orden del Overlight, Candro, Slum, Charlie y Dark Golgotha, buenas noches, muy buenas, holi, holi, buenos, preparados para demostrar que los Gobriens pueden ser héroes, somos héroes, claro que sí, cómo no vamos a ser héroes, los Gobriens, tú no nos aventó con estas pintas, realmente somos héroes, pues vamos a seguir tal cual, lo dejamos, ni resumen ni nada, veros el vídeo anterior que no ha pasado ni una semana, por cierto, ha crecido un nuevo explorador, eso lo sabremos cuando vais a mirarlo en el huerto, que está un gran explorador, está plantado, sí, pero bueno, de momento, de momento Grimsy ha heredado el título de la gran exploradora. A mí Grimsy me da que no va a salir nada de ahí, ¿eh? Seguramente sí, saldrá algo, seguro, seguro. No, che, no tienes mi idea, mi idea, y tienes una cabeza muy gorda. No, pero si llueve, si llueve, ¿cómo tiene que llover? Seguramente que... No las cuatro gochas de mierda, ¿no? No, no, que llueve bien. ¿Y hace el tiempo que tiene que hacer? ¿Lo habéis puesto fertilizante? Sí, chameado al perro. Echate, te lo dejamos, sí. Chameado al perro, no te acuerdas. Y ha plantado un poco. Loba, 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 es una gran loba. Loba o te arranco los chozos, ¿eh? Loba, sucia, que eres una sucia, cabezona, cabezona, te mando. Toda esta discusión me lo imagino que lo tienen nuestros gobrins en esta sala. Arrito pelado. Mientras Grimsy hacía nada, había descubierto esa entrada, ese túnel estrecho. Sí. Y tenéis esta conversación. Venid, venid por aquí, ayudadme. Pero venid, que no venís. Che, que no te veo. Venga, explorador. Ah, mirá, no está aquí. He encontrado, chicos. Veis que vuestro amigo al lado, cuando os vais, revolotea por encima vuestro y demás. Y os señala una de las paredes, porque en todas las paredes está puesto lo de, recordemos, mata al maldito pollo. Es verdad. Pero no a la mesa, ¿eh? La mesa, no. La mesa os atacó y él no pudo hacer nada. Bueno, puede ser un pollete. Que sea un... Ah. Dish. He hecho un juego de palabras. Qué lindo, che. Tres cabezonas y mutontas, además. Ahora vas a parar. Mutontas. Por hecho, voy a echar yo la jefa. Mechero chinón y mocho. No veo, no veo. Tienen muy chonchas. Y yo las proposiciones. No las preposiciones, las proposiciones. Ojo, que ha dicho que va a ser corta la partida, ¿eh? Los guavos míos. Esto es lo que quiere el director, pero aquí mandamos los goblins. Que para esto es nuestra aventura. Lomos peligrosos, vamos. Lo peor que puede pasar, cabrones, es que cuando esté bebiendo agua me hagáis reír. Y me quedé sin apuntes. ¿Has visto que el hacho más chulo tengo? Qué pena no tener pelo para este racho. ¿Has jugado con tu perra? Digo, con tu loba. He hecho una loba, ¿eh? Pizza. Loba, loba. Pizza. Pizza. Loba, loba, laverna. Te llamas como una comida. Pizza. Qué tipo. Pero eso es más gustoso. Bueno, me voy a ayudar a quitar piedras o no. Yo creo que lo hacen para no quitar piedras, ¿eh? Ahí hay que quitar piedras. Dejar ya de decir cosas. Esto es trabajo para el abuelo, que estuvo en la guerra de Chang'e. No veo el mapa. He hecho it, Chechi. Sí. Era zapador, precisamente. Apartar sus. No veo el mapa. Empiezo a quitar piedras. ¿Cómo que no ves el mapa? Yo te señalo ese que ves, en principio, Pizzaz. Pizzaz, pues, el Pizzaz está... ¿Dónde está Pizzaz? Es trávico. No lo ve nada. No juegas. Estás quedado chiego, Pizzaz. Dale a F5, Cork. Refresca. No, yo no lo veo, el token. No sé dónde lo ha metido. Pizzaz, está arriba. Sí, de acuerdo. Lo has echado ahí bien a la puerta. Vea, os pongo todos en la misma sala, porque si no... Es eso, que quita piedras también. Te le Pizzaz, dígame. No, que con el rollo de que no veo el mapa, no quita piedras, claro. ¿Lo ves ahora o no? No, no, no. He refrescado lo que no tocaba. Es que de verdad, eh. Pizzaz es un manazas. Somos de los dedos torchidos, porque somos zurdos de la forma. Eso explicaría muchas cosas. Somos zurdos. Tenemos dos pies izquierdos. Tenemos dos pies izquierdos y dos manos izquierdas. Echamos dientro. O sea, nos damos pies con bolas. Y tu cabezón. Pues yo empiezo a quitar piedras. Por hecho, te has puesto un gorro. Yo, como no los veo, no quito. Me estoy marchando el traje. Yo señalo. Ahora echa. Ahora, otra. Vamos, a mí, un momento. Va a ser el único... Dentro de los Goblins están los únicos abuelos que trabajan en la obra. Esto va al revés. Vosotros estáis detrás de la valla, viendo cómo trabajo y criticando, ¿verdad? Ahí, 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 ahí. Echa, echa. Ahí, ahí, ahí. Ahí da falta agua, eh. Echa la actitud. ¿Ahora ves? Me está cargando ese, a tú, sigue. No te preocupes. No, vale, vale. Ya me muere. Seguir sin mí. Yo me sacrifico. Me sacrifico por vosotros. ¿Pero qué? ¿Lanzándote piedras? ¿Pues qué hacéis? Sacamos piedras. Sacamos piedras. Quinch, 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 quinch. Entre todos, chay, ayudamos al abuelo que estuvo en la guerra de sangre. El abuelo chebolleta. Pues os lleva poco rato y despejáis ese estrecho túnel en que vosotros vais perfectos, la verdad. Una criatura al tamaño mediano pues iría un poco justa, pero vosotros no. Grinch y lo mismo se queda ahí atrapada con la cabeza, eh. Como es una gran loba. No, pero porque chup, porque piencho mucho. ¿Eh? Yo paso justo con mi gran musculatura. Yo estoy altísima. Voy a tener que inquinarme. Seguirme. Allí vamos poquito. Pacha, picha. Picha, pues, pacha. Ahora sí. Que veo. Pacha. Pacha, que yo voy con la pega. Que a mí me da la risa. Ah, he dicho perra. No he hecho una loba. Lo he confesado. He hecho una loba. Se ha escapado. No estás. No te has movido. Voy. Me estoy siguiendo. Yo sí. Espera, que tengo que dejar pacha primero a la pizza. Voy. Pero pacha, que no pacha. ¿Hacia dónde paso? A echar túnel. ¿Un túnel? Sí, por la piedra. Por la piedra. ¿Por la piedra? Ah, estáis aquí. Ya os he visto. Hola. ¿Os canto una canción? Ven. Ah, ah, ah. La loba. La loba te va siguiendo. Vale. Uy, uy, que me está oliendo el culo. ¿Por qué? Es que me lo pide cuerpo. ¿Tienes algo de comida en los bolsillos? Pues lo más seguro, pero estará un poquito roñoso. Bueno, lo que no mata, engorda. Desde luego que es una aventura, eh. Mi, 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 mi loba sigue una dieta... Pero, 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 ¿dónde vais que os pierdo? No sé dónde me llevas tú, Nel. Esto no es más largo, por Dios. Dios mío. Dios mío. Y decía que iba a hacer cota. Me cago en este. Ya me está entrando hambre. Es más para moverse, ¿sabes? Aquí con el... A ver, el explorador. El explorador con lo bueno que es. Espero que ha explorado, si no se ve. Dios mío. Investigamos. Pues, miro por aquí. Me ha hecho humo en chigilo. ¿Quieres decir que hemos dado la vuelta, gilipollas? Gilipollas. Pues, venga, avanza. Si no te digo nada, mientras me digáis que vas en chigilo, lo tengo en cuenta. Hemos perdido a dos. ¡Oh, Dios mío! Un buejero. Buejero. Un buejero. Esto como que se come. Un buejero. Se me queda... Crimsy, si te mueres, avisa. Pues, ¿ves esa enorme grieta, vale? Tú recuerdas que vuestra jefa os dijo que antiguamente había una especie de puente que parecía robusto. Pero robusto sus narices, porque ahí no hay puente en la actualidad. Te ha hecho daño. Todavía no. Entonces, te das cuenta que era uno de los caminos. Habían tres caminos y este era el del medio. Y tendrías que haber intentado saltar esto de alguna u otra forma. Que hemos sido bueno. Que hemos sido bueno. Hemos sido bueno. Hemos tenido suerte, sí. Porque te asomas y no ves el fondo. Habilidad, ¿no? No ves el fondo. Correcto. Pues, por aquí no, Edge. Uy, aquí hay eco, ¿no? Ah, verdad. Eco. En la cueva del eco. No hagáis mucho ruido. Que el Game Master ha tirado un dado. Hay cosas de Master. Es perfecto. Es perfecto para mí. Asómate, futuro jefa. Asómate. A tomar por culo. Yo soy la jefa. No me interesa ver el bujero en el suelo. Yo voy mirando con mucho cuidadín para que arriba. Por aquí, machomo. ¿Pero dónde vais? Que no veo aquí. Voy a chumarme. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Espera, que vas muy rápido. Es que para que se vea bien la grabación, os tengo que poner a vosotros y pierdo la visión del mapa. Se ha encontrado, se ha encontrado ahí. Oh, Dios mío. Me he quedado atrás. Espera, voy a sacar esto. Hay una cocha. Una cocha. Una cocha. Nada. Se va a comer primero al musculoso. Después a la cabezona. Te va a chorver los hechos como si fuera una gamba. Vamos a ver primero. Grimsy, hazme una tirada de ese giro para ver lo bien que te has acercado. La tirada que he tirado antes era por el bicho para ver si os escuchaba, que estáis haciendo bastante follón. Pero el bicho es jodidamente sordo. ¿Por qué? Si vamos en absoluto silencio. Soy chombra oscura. Ahora, pues venga, pues te asomas y ves esta extraña criatura reptiliana. No tienes ni idea que es, pero parece bastante salvaje, vamos a decir, ¿vale? Y la ves que está como cogiendo una especie de setas, hongos del suelo. Y no te ha escuchado. ¿Qué haces? Pues me giro a mis compañeros y ahora sí, en silencio. Está guachín. Una seña. ¿Qué te pasa, boca? Un Frankfurt. Han encontrado un Frankfurt. No te quieres callar. Pero si somos veganos. Uy, he vuelto a sacar un dos. El tío está sordo. Ah, pues si no nos escucha, yo sigo haciendo jaleo. Déjame mirar. Déjame mirar un poquito, a ver. Cánchate. No puede te hecha. Cánchate el varicia que no ha soñado por mí. Pues yo que iba en sigilo me achomo. Espérate, que el abuelo se ha metido ya directamente. Iba a tirar sigilo, coño. Iba a tirar sigilo porque el bicho lleva una racha de no escuchar nada. Sigilo. Ahí estamos. Pues me parece que de sobra pasas la percepción. Uy, pues no. En ese momento, no, tiras, tiene justo 16, tienes que superar. ¿Te he visto? Coño, que no es sordo. Es torpe, eh. Tiras una piedra o algo típico de la pared, ¿no? O tu gran espada, ¿no? Rascas por la pared. O un zonajero. O un zonajero. Viene cholo, eh. Viene cholo. Tú fíjate en la escena, ¿vale? O sea... Tres horas para que el bicho... Que tira una piedra, ¿vale? Le escucha al bicho. Solo lo ve el bicho a él, ¿vale? Y detrás, ¿vale? Los cabrones diciéndole, qué torpe que eres. Hecho un dedo torchido. No venimos con él. Vale, tiradme todo sigilo. Hay sigilo. Tíradme iniciativa. Los que habéis dicho que vais con sigilo, con sigilo. Los demás con percepción, como siempre. Yo tiraré todo bicho. Bueno, yo iba con sigilo. Bueno, voy a ponerme... Bueno, entonces tienes que tirar... Pues sí, vamos con sigilo, pues sigilo. Buah, soy un ninja. ¿Sigilo? 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 ¿El viaje no o no? He pensado mismo. Sí, pues mira, chavales. Aprender del abuelo. Ya ves. ¡Oh! Sal a la vuelta. En The Last Moment. Dejodech. The Last Moment. En el momento feliz. ¿Qué música? Más tonto. La fea esa. ¡Toma! Somos almas gemelas. Sacamos lo mismo. Uy, ir tirando vosotros, que ya voy tirando yo. Que te lo tengo suelto. Ay. Es que se me ha roto una uña. Vamos con este gran combate. Comenzamos combate. Pues Grimsy, él es el primero. El bicho está perplejo de veros aparecer. Y de momento no hace nada. ¿Qué haces tú? Bueno, te comenté que lleva con la ballesta cargada. Sí, me acuerdo. Pues nada, me asumo. Me achomo. Me achomo. Primera acción. Lo marco como presa. Voy a disparar. Segunda acción. Flash. A ver, un momento. Vale. Esto es lo que estáis viendo. Lo pongo para que se vea también. Este ser reptiliano. Qué bello. Es muy bonito. Ay, perdón. Echa peste. He tirado crítico, perdón. Echa mucha peste, ¿no? Pues sí. Júrale. Espera, ¿qué ha pasado? No le ha llegado a hacer el daño, ¿eh? Aún. Ah, vale. Pues tiro daño normal. Tiro daño normal. Es un troglodita. Jumea. Sí, sí, sí. Por eso lo he medido antes. Pero Grimsy antes no estaba y... No, pero mi lobas está muriendo ahí. No, son... Tiene un rango. Ahora lo digo. Espera. Rango. Vale. Sí, la perra huele a... Le haces nueve de daño. Vale. Y que se me había olvidado. Me tienes que hacer... Cuando entras en la sala... Sí, tú, sobre todo tú. Te has adelantado ya. Ves que toda esta sala huele súper mal. Y crees que el olor viene de esta asquerosa criatura. Qué achco. No sabes lo que es el... Mucha lava. Bueno, vosotros tampoco sabéis lo que es el jabón. Pero esta es que directamente no sabéis... Yo che, yo me lavo. Entonces, ¿no tenemos un bonificado? Sí, tampoco nos duchamos. Tiene que tirar él también. Este olor no suena, ¿no? A ver, déjame... Que me parece que si te señalo... Puedo tirar el... A mí no me señales, ¿eh? Ah, sale el... Quipete, quipete. 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 Chulga, cetech. ¿Qué coño es esto? Vale, espérate un momento. Eh... A ver, un momento. Aquí ha pachado algo. Grimpsi, estás muerto y no sé por qué. Has perdido todos los... A ver si te has hecho el daño a ti mismo. Ah, sí, perfectamente capaz. Es que no tienes vida, tío. No veo dónde ha sido el... No, no, lo tengo a tope. No, el bicho ha recibido daño. Sí, sí, ha recibido el segundo, pero tú estás a 16 de 16. ¿No? Dios mío. No me sale la barra. No, está igual a 16. No, está bien. No, coño, pero no me sale en verde. Sí, hostia, qué cosa más rara. Bueno, en la grabación. Vale, me tienes que hacer una tirada de fortaleza. La peste. La peste. Los que entréis a esta sala vais a tener que ir haciéndola. Fallas y entonces te pongo el estado... El estado de... Déjame mirarlo. Sí, qué neto. Indispuesta, ¿vale? El estado de indispuesta. Entonces, ves que empiezas a... Empiezas como a vomitar, ¿vale? El olor es asqueroso. Te sería... Vomito hacia Grenic. El zorcista, ¿no? ¿Qué ha hecho la guarra de tu hija? Dios mío, cómo has puesto. ¿Qué es? ¿El que solo puede moverse? No, no, no. El indispuesto lo que hace es que no vas a poder comer y tienes unos penalizadores, que ahora si quieras lo miramos. Pero cada turno puedes intentar como acción... ¿Qué lo recordás? Pero provocarte arcadas para vomitar aún más y quitarte el efecto, ¿vale? Es un efecto que no se va al final del turno, sino que te lo tienes que hacer tú, ¿vale? Es un efecto, punky. De todas maneras, si pasas la salvación, quedas inmune, ¿eh? Si la pasas, quedas inmune, ¿eh? Si la pasas, es inmune. Pero vamos, o sea... De momento no ha fallado. Los dedos en la garganta, ya. Si bebes y vomitas, lo mejor es que repitas. Vas a tener un penalizador de uno, porque de momento tienes el estado uno en pruebas y clases de dificultad. ¿Qué haces? ¿Están los sordos? ¿Se ha dejado los sordos? Sí, sí, un poco. Sí, 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 bastante. Ah, me ha saltado a mí el micro otra vez el Yeti. Joder. Maldito Yeti, perdona. No sé qué le pasa al puñetero Yeti, tío. Pues está lo que hace. Están las nieves. El cable. Por el calor, por el calor. Claro, claro. Vale, pues... El cambio climático. Pues, ¿qué haces? En sí puedes atacar normal. No, yo te cao. ¿Estás atacado? Vale, te has movido en acción, atacar... Ah, no, ya has hecho todo, ¿no? Porque has lo de marcar y demás. Y además, recargar son dos acciones, con lo cual nada. Pues, Grenet, estás lleno de vómito. ¿Qué haces? Bueno, tengo que hacer mi tirada de salvación de fortaleza, ¿no? Sí, cuando entres a Sara, si vas a entrar, ves tirándola. No me siento bien. Sí, por eso, por eso. Voy a tirarla ya. Ah, no me duele el estómago. Toma. Ahí estoy. A mí estos pestes ya estuve en la guerra. ¿Lo tontas de alguna vez? Esto no es nada. La primera acción sería entrar en rabia. Aunque estoy marcado. Aunque estoy... Bueno, sí, ya me sabes. La primera sería entrar en rabia. Vale. Encabronarse. 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 Esto me pone muy mala de ser. Y la segunda, pues le voy a pegar. Están bien a medidas, ¿no? Son cinco casillas, ¿no? Sí. Tienes... Llegas justo. Llegas trompicones. Ya llegaré. Ahí. Vale. Y... Según... Y vamos a meterle. Targeteamos. Y le voy a meter la de subida. Vale. Impactas. A ver, el daño que se lo quitaré. Madre mía, qué hostia. ¡Uy! ¿Pero qué le has hecho, tío? No es ni normal. Que me lo has desmontado. Narrame cómo lo has acabado con él. Sí, bueno. A Grinzi le llega la cabeza rodando en venganza del bobito que me ha echado. No podía soportar que alguien oliese peor que tú. ¿Haces algo más? Soy un mune. Ah, no, no. Reírme tu tumba. Pisa, tu turno. Pero si no hay nadie más, ¿no? Cosas de máster. ¡Oh, Dios mío! Yo entro por aquí. Tengo que... Tirar. Eh, no, porque el bicho está muerto. Voy a considerar que no. ¿Qué había hecho? Por cierto, Pisa... Pero que me mancha el traje del domingo. Por favor. Pues yo me alejo de este. Que si no me vuelvo a vomitar más. Pero... Deja de seguirme. Malquito. Ah, está aquí también. Vale, ¿te quedas por ahí? Sí, en principio. No hay nadie por aquí, ¿no? Nadie que sepamos. Nadie que sepáis. ¿Creéis que ya no hay más bichos? ¿Veis que en esta sala lo que tiene las setas estas que he narrado que no sabéis si son comestibles o no? El bicho se las estaba jalando. Mitzi actúa con las órdenes de... De la... De Seathor. ¿Qué haces, druida? ¿Puedo examinarla? La zeta. Ah, sí. Si te quedaba acciones, sí. A ver, espera. Deja de mirar. Me queda naturaleza o algo así, ¿no? No sé. A ver, espérate. A ver, no. De verdad. Que la aventura me lo marca. Sí, naturaleza o supervivencia. Puedes elegir. Voy. CD10 marca la aventura. Ok. Eso no lo estoy seguro. Naturaleza. Yo me voy moviendo. Mi primera opción es... Vale. Ves adelantando. Avanzar. Le digo... Un supervivencia. Madre mía. Ninguna de las dos. Pues nada. Naturalaleza a mi mente. Vale, es que desaparece. Vale, naturaleza o nueve. Pues no. Tú las empiezas a oler y demás. No tienes ni idea. Ni sabes si te las jugarías tú. O sea, puedes dar uno de tus compañeros, obviamente. Toma a probar esto que me han dicho que... O al lobo. O al lobo. Es verdad. Qué gran turrón. Ahí quiso. Vale, pues yo entro. Le digo a... A Missy que me siga. Y me queda una acción. Es que tiene un acetito a los pies. A Missy. A ver. A ver si puedo solucionar... El gómito de... De la cabechona. Un momento. Yo me siento bien. Me dieron un copito y le hechito un vaguito. Pero si ya no te quedan más cosas dentro... ¿Qué estás vomitando? Me hechidando la vuelta. Con los ojos. Están dispuestas. ¿Echo es mi pulmón? Está mirando... Pero no puedo echar nada. Así que... Vomita. Hasta que reviente. Hasta que reviente. Pero... Pero... Ay, Missy. Apártate. Que el pelaje blanco te lo va a manchar. La guarra esto. Pues nada. Pero... Que sepa que somos amigas. Siempre estaré ahí para... Para lo que necesite. Para hacerte la zancadilla. Es que mi especialidad son las almorranas. No, lo conozco. Pues veis... Atentos todos. Atentos todos. Veis que de pronto el olor empieza... Vuelve a... Lo volvéis a sentir. Porque se acerca un bicho de estos. A ver. Uno, dos, tres... Joder, qué asco. Y en vuestro turno tendréis que tirar. Grimsy. Grimsy. Estoy inmune. Huele muy mal tu vomitado. Y a ver qué tiene. Nada. Se va a acercar aquí a... 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 A Grenet. Y le va a dar con... Todo lo gordo. Todo lo gordo. Con la... Con la clava. A ver. Tenemos que tirar los demás, ¿no? Que no hemos tirado. Eh... Al principio de vuestro turno. Vale. En principio. Hola. Están manquísimos los bichos. Pues nada, Grenet. Ves como el bicho va. Y cuando va a atarte... Va a intentar pegarte. Ve que has destrozado su compañero. Y se queda un poco... Ups. Y este... No sabes dónde te has metido. No sabes dónde te has metido. Y aparece un segundo. Sí que lo sabe. Porque viven aquí. Y viene aquí. Y este... Este pisa a su compañero. No le caía bien. Vamos a ver si eso le da suerte. Para acabar contigo. Dios mío, mandado. Impacta. ¡Me muero! Y hace esto. Va. Juaz, juaz, juaz. Te da en el hombro un leve rasguñillo de nada. Y ahora os toca vosotros hacer la matanza. Grimsy. ¡Bua! Sigue explotando. ¿Me has aplicado el daño? ¿Te he aplicado el daño? No, no. No te he aplicado el daño. Es verdad. Estoy algo con Quinta. Lo hace solo. Y esto no. ¿Y cuánto me han sentado? ¿Seis daño? ¡Seis! Ahora sí, ahora sí. Tiene que seguir en el chat. Es verdad. Sí, sí, sí. Un rasguña hasta... Peritoneo, ¿eh? Ah, pero si tiene... Tiene 20 puntos de vida. Nada. Un rasguñillo de nada. La tercera parte. Ahí. Se nos ha ido. Venga, Grimsy. ¿Qué haces? Vota encima de la perra. Digo, la Lovar, que la tienes delante. ¿Me puedo meter los de Doge? Sí. Tienes que superar un Fortaleza. Ahora te has convertido en Punky. Pues a ver. Primera acción. Me he metido los de Doge. ¿Dónde te metes los de Doge? La nariz no, ¿eh? Pues nada. No puedes. Ahora que quieres, no puedes. Pues entonces, como se ha puesto el perro en medio, el logo... Loba. Pues me muevo. Segunda acción, me muevo. Y tercera acción, le pego con la lancha. Motora. ¿Dónde está esto aquí? Ah, mira. Vale. Impactas. Y le haces... Siete. Le haces un... Un buen tajo, pero no es suficiente para acabar con él. Este ha cachimuerto. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Es fácil, me puse eso, un par. ¡Joder, Kenny! ¡Grenet, te toca! Dios mío, te vas a cagar. A ver. Le voy a meter... El olorcillo, ¿no? Que va a venir ahora. Allá vamos. El primero va a hacer un ataque. Nada. ¡No! ¡Falló! ¡Dios mío! No puede ser el legendario. El olor de dos es demasiado. Incluso tú, querida Simune. Pues vamos a hacer un desmoralizar. A ver, le voy a mirar así atentamente a los ojos. Vale. Que esto debe ser intimidar. Intimidación, creo que era. Desmoralizado, ¿qué das? ¿Qué efectos tiene en juego? No me acuerdo de las reglas. Supe que en alguna desventaja. Es un estado. Era un estado. Sí. A ver, ensorricionado. Faltas. Eres tontísimo. Que hachico dach. Y todo, pues, se desmoraliza. No vales para nada. Fatinado, asesinado, ensorricionado. Pero ahora no sé qué estado es, tío. Vaya a morir, cholo. Asustado. ¿Lo has asustado? Representa. Sí, sí. Sí. Vale. Pues le tiramos el efecto. Asustado. O sea, te estás asustando de un golvin de mierda. A ver. Eres patético. Es patético. Es patético. Era asustado. Era... Ah, frigen. Frigenes. Sí. Bueno, menos en la traducción que tengo aquí. A ver, así. Representa que sí. Espera, que voy a buscar el efecto. Pero, frigenes. No era el segundo estado. Sí, sí. De shaken. ¿El qué? Es aturdido. A ver, déjame mirar. Aturdido es Stunet aquí. A ver, estado. Acelerado. Aturdido. Asustado. Es que hay un asustado. Sí. Ya está, ya está. Ya lo he encontrado. Mira, ya se lo he puesto. Frightened. Bueno. Que esto lo que le hace es que... A ver. Mierda. La presión. Quité. Me he equivocado. Estaba trasteando. Se lo he quitado. No se lo quite. Vale, pues haces algo más, Grenet. Me he mirado el asustado. El segundo ataque. Vale. Tengo asustado. A ver si... Se tiene que poner un penalizador. Por lo tanto, sí que me ha intervado el asustado. En todas las pruebas y hace... Al final de cada uno de tus turnos... Ah, vale. Pero no impide el ataque ni nada. Vale, vale. No es como en quinta. Que tienes que salir por patas o cosas de estas. Vale, vale. Bueno, ahora lo reviso, lo del estado. A ver si realmente hemos puesto el que le toca. Pero, bueno. Impactas justo. Lo cortísimo. Chupichente. Sí, pero ahora... Chupichente. Pero bueno, se va a llevar pupita. Hostia, se va a llevar bastante. Porque tiene... Uuuuuh. Porque es un golem. Porque está en la... Con furia. Tiene una furia muy tocha que le da más seis. Qué chupo que es el tío. Tengo un arma más grande la que debería. Es Gatsu. Es Gatsu de los Goblins. Venga. Y el daño me sube a más cuatro. Es una burrada. Más la fuerza. Lo has dejado a uno. Lo has dejado a uno, ¿sí? No. O uno. Es que veo... No, no nos reímos. Pisa, es tu turno de... Ah, no. Primero me vas a hacer la tirada de fortaleza de 16. Es... No te importa. A ver, ¿qué lo tenemos por aquí? Ah, justo. Pues ya está. Pero si huele bien. ¿De qué os quejáis? He olido cosas peores. Perfecto. Pues yo voy a inspirar coraje. Venga. Para que tengamos un más uno al ataque y al daño. Pues muy bien. Pues muy bien. Tengo que elegiros a todos o no. Sí, ¿no? Parece inspiración. Eh... No. Ah, no. No, no. Espérate. Miradlo. ¿Para dónde está esto aquí? Es un estado que tendrás que tirarnos. Es un conjuro. Inspiración. A ver. Inspires a tus aliados con palabras y conciencia de mí. Tú y tus aliados en el área. Obtenéis un bonificador de más uno por estatus. Es el... Bueno. El... Inspires y te lo pones. Es un efecto. Lo arrastramos y cada uno lo tendrá. Sí. Y cada uno... ¿Y si lo castea? Lo castigas o pones en el chat. Exacto. Entonces yo... No, me parece que... Cada uno se lo puede poner. Me parece que sí. Se lo muevo en cada uno. Si no, me parece que si yo os señal... No, no os puedo señalar a todos porque... Espérate. ¿Os lo habéis puesto ya? Espera que me lo arrastro. ¿De dónde lo dejamos arrastrado? El chat te lo tiras encima. Tíratelo de... Espérate. Al tu token. Al token, ¿no? Sí. Sí. Y lo único que me parece que no... No se borraba solo. Al cabo de un asalto. Hay que borrarlo nosotros. Creo recordar. Pero ahora lo veremos. Vale. Eso es una... Una acción. Sí, sí, sí. Sí que se borra solo. Sí. Si pones el cursor encima te pone una ronda restante. Vale, vale. Guay, guay. Hostia, sí. Es verdad. Mola. Pues, ¿qué más haces? Pues, ¿qué más haces, Pizzaz? Pues, me voy a dejar porque... No tengo yo el... El cuerpo. El traje de los lunes. Con lo cual, me voy a por aquí. Vale. Pues, ¿y hasta no me parece? Sí. Solo inspiro y toco mi silbato. Pues, mi silbato va a tener que hacer la prueba de fortaleza. Si la tiras tú, la tiro yo. ¿Puedes acceder a la ficha? Sí. Pues, algún fortaleza, a ver si... A ver... 14. 14. Falla. En el IFI 6. Y vomita la loba. La loba. Y... Bueno, se espera, ¿no? Sí, entonces te toca a ti. Paso el turno a ti. Tengo que tirar yo, ¿no? Vas con tus acciones, sí. Ella va con tus acciones. La comandas en sí. Espérate que tengo que... Se me han metido las fichas ahí. Vale, yo tengo que tirar también fortaleza, ¿no? Sí, es verdad. Se me había olvidado. Es la última que quedabas ya. Falla. Pues, también te ponemos el efecto. Está ahí las dos abrazas una... Es que huele muy pescado. ¡Esto, chon! Esa el or se os mete. Vale. Entonces, lo que me has colocado es... Sí, Kenneth. Tengo un... Indispuesto. Estáis indispuestos uno. Es un menos uno, ¿no? A la tirada. A algunas tiradas. En ataque no tiene nada que ver. Vale, pues yo le voy a tirar un rayo de frío porque... Si las pruebas... Si a zon es muy inteligente y ha comprobado que cuando las cosas huelen, si las congelas, no huelen tan malo. Un cholo cheno que inventa, ¿eh? Y lo voy a llamar... Nevera. Vamos a patentarlo. Nevera. O congelar yo. Y se lo ven, llamo a cholo. Pietas largas de... De Absalot. Venga, va. Eh... Voy a... Eh... Eh... Castear. A ver. No tiene para... No viene el cast. ¿El qué? Sí, tendría que salir. Te esperaste. No me sale el cast. Voy. Eh... En conjuros... A ver. Me sale el ataque para tirarlo. El rayo... Sí, el lado, ¿no? Sí, mira, yo lo he hecho. Me sale en el chat. Y en el chat, pues ya está. Te lo he puesto yo en el chat. Tú señala al bicho y da en ataque y... ¿Y cómo se señalaba? Eh... Con el alt. Alt. Y lo eliges. Y entonces verás que... Ah, sí, ya está. Te sale el puntito y sabemos que lo has señalizado. Pues choma. Fallas de 5. El bicho en último momento lo esquiva. Ay, ay, ay. Pues nada. Lo intento volver a dar. Vale, con el menos 5. Porque si lanzo a la perra, eh... En teoría... Si lanzo a la perra. Eh... Se hace... Si gastas una acción en moverla y otra acción en atacar, la perra va sin penalizador porque sois seres independientes, vamos a decir. Ay, Michi, yo no puedo. Ay... Come chelochu y... 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 Y me mira... Err... Si montaras en ella es en principio no porque sois la misma unidad. Pero creo que cuando vais separados sí que se puede hacer la muchquinada esta. Pues acerca ahí... Haciendo de tripas corazón. Venga. Que mate al bicho. Como una gran heroína que es la loba. Voy a intentar... Y el courage que nos ha lanzado, el... ¿Qué hace? Te da un más uno al ataque. Vale, más uno al ataque. Vale. Y más uno al daño. Vale, pues... Tiro para morder con... Con la loba. Ah, es verdad. En el chat sale. Tienes un más uno y el indispuesto da un menos uno en el ataque. Es verdad. Lo acabo de ver en el chat. Claro. Se considera prueba. Vale, vale, vale. Vale, pues... Intenta morder con... No. Con Michi. Intento morderle. Vamos para allá. Mira, impacta. Uf. Pues lo muerde ahí. Acaba con su vida. Tira el daño, pero le queda un punto de vida. Creo que es imposible. ¿Y dónde está? Da igual, da igual. Acabas con él, no. Bueno. Ti, 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 ti. Se le tira lo típico, ¿no? Se le tira, lo tira al suelo, le empieza a morder por el cuello y demás. Y todos os quedáis un poco diciendo... Joder, pues a ver si va a ser una loba, ¿verdad? Ya la empieza ya. Empieza a vomitar a él. Está sentando mal. Se mancha el pelo ahí blanco. El bicho es de ideas fijas y va a derribar a Grenet. Es su gran adversario. Primer ataque. Madre mía. Falla. Segundo ataque con el menos cinco. Impacta. Te llevas esto. Siete. Empiezas a cocer. Y ahora... Tercer ataque con el menos diez. Lo va a dar todo el bicho este aquí. Y falla. Y se acaba el turno del bicho. Te ha pegado ahí con su gran garrote o no sé qué llevaba. Te ha hecho bastante daño esta vez ya. Ah, no. Que no te lo he puesto el daño. Siempre se me olvida. Ti, 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 ti. Ahora sí que... Ah, te ha hecho mucho daño. Pues... Grimsy. Una acción gratuita. Chuelto de la lancha. Dos acciones para cargar. Y otra acción para pegar un tío. Dispare. Esta balleta la construí yo. Y es... Super buena. ¡Aaah! Le pega. Le pega. Gracias a Mitch. ¡Oh! ¡Oh! Bueno. Algo es algo. Le haces esos cuatro... Se clava un virote, pero no lo suficiente para acabar con el bicho. Un vomito en el virote, diche. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Qué te toca! ¡Estás muy cabreado! No paran de soltarte, hostias. Pues vamos allí, ¿no? A darle... Me marca que el turno es de Grimsy todavía, ¿puede ser? No, ¿eh? Te pasa a ti. No, ya, ya ha pasado. ¡Qué trazo! Pues vamos a por este. Sí, era asustado, ¿eh? ¡Mah! ¡Uy, qué justito! ¡Uy, sí, tan justo! ¡Muere, Grimón! ¡Uy, la veo que hay despropósito! ¡Desproporcionado! ¡Uy, lo has dejado a un punto de vida! ¡Otra vez! No tenía target... No. Tenía target al de abajo, ¿eh? ¿Cómo que al de abajo? ¿Si solo queda uno vivo? ¡Uy, se me ha congelado! ¡Refresca! ¡Refresca, que se lo queda uno vivo! Se parece que te estaba diciendo, digo, qué raro. Se me había quedado el turno. ¡Ah, vale! Espera, está... ¡Uy, qué raro! ¿Cómo es, Mayón? Está cargando. Ha habido un parón de recursos aquí. Va, ya está todo delante. Bien. ¿A qué está cargando? ¿A qué está cargando? ¿Ya viene de camino? ¡Qué viejo! Se está acercando. Cada vez más. Se aproxima, se aproxima. ¡Me haces tres ataques, pues te vas a cagar ahora! Ahora ya viene cargando los túneles. Lo veo todo negro. Vale, ahora ya está. Está llegando. Está muy negro. Ahora que está. Está la cosa muy mal. Pues le meto el otro ataque, ¿no? A ver si lo remato. Te quedan dos ataques. Claro, que no lo matas. Que no aguántame el cubata. A ver. Cubata goli. O sí. ¡Baaaa! Ya me siento bien. ¡Hola! Pero... Lo que sé. Lo que eres tú. Ahí está. Está. Un chayne. Está súper muerto. Me queda solo uno. Es que me ha cabreado un montón, sinceramente. No vea. Vale. Pues habéis acabado con ese olor. Y estos... Reptilianos. ¿Qué hacéis? Que le he hecho una manchadilla. ¿Hay algún clérigo en la sala? Por favor. No me siento bien. Hay una, pero solo saber currar al morrano. Que me ha ido el chiquenet. Yo te puedo enchenchar. Curar. A ver. Dame, por favor. Dame un masaje. ¿Quién está a ver y destruido? El abuelo, que se queja. Se queja por vicio. El abuelo cebolleta. Vale, pues... Vamos a ver. Tengo el heal. El heal depende de las acciones que gaste. Pues... Cura más o menos. El heal... Como hechizo. Y tal, y tal. Y tal, y tal. Ese cura más. Ven aquí, focineroso. Focineroso. Gil más gordo, cabrón. Austin Powers. Y tal, y tal. ¡Métete en mi barriga! Miriam. Mira aquí, Miriam. En teoría, si gastas dos acciones... Vamos a mirarlo para grabación. Puedo curar a 30 pies. Y es un dado de 8 más 8, ¿no? Entiendo. Si estás curando a una criatura viva, incrementa en 8 puntos de golpe restablecido. Los puntos de golpe restablecidos. Sí, con las dos acciones. Se te sube a un dado de 8. O sea, un dado de 8 más... Un dado de 8 más... Con las tres acesaria. Sí, no. Y es para dañar a muerte. O sea, si yo hago dos acciones, sería a... Porque no lo acabo de entender. O sea, no acabo de entender porque, en teoría, el conjuro cura un dado de 8. ¿Vale? Pero si empleas dos, son dos dados de 8, creo, ¿no? O un dado de 8 más 8. Es un dado de 8 más 8 y el alcance de 30 pies. Sí. ¿Qué es el curar heridas? Sí. Bueno, estáis... Lo voy a mirar yo. Está... Si hago el cast... Castiado y está en el chat. Sí, Castiado y lo pone ahí. Objetivos. ¿Una criatura viva o muerta viviente? Dos acciones. El conjuro tiene el alcance tal. Si estás... Incrementa en 8. Es un dado de 8 más 8. Correcto, ¿no? Lo entiendo bien. Sí. Sí, sí. Siempre tengo la duda esta. Pues nada. Si le damos a curación... A ver. Creo que te lo tiras y le... Tira al dado de 8. Y le das el heal... En el chat tendría que salir. Vale. Ha tirado un dado de 8. Serían 4 más 8, 12. Porque gasto dos acciones. Vale. Pues lo curamos... Le curamos más 12. Y luego se puede intentar el medicina. No, no, ya está, ya está. Sí, sí, ya está. Está a tope. 19 de 20. Sí, sí. Me has dejado como nuevo. Muy bien. ¿Has visto? Porque tú eres como una almorrana gigante. Sí, pero bueno. Qué bonito. Me has curado rectalmente. Y eso me pareció raro. Pero bueno, vale. Es que a mí me gusta... Me entienden, ¿no? Ahora está che embarachado. Venga, Grimm. Ahora está che embarachado y seguro que creche un explorador nuevo. Sí, hay que regarlo también. En el huerto. Lo plantamos con las zetas. Pues vamos. ¿Por dónde vamos? Vaya aquí la chura más pechosa. Vamos a quitarla de aquí que huele muy malamente. Las podríamos quemar. ¿Qué olor ni qué olor? ¿De qué olor estáis hablando? Fuego a tope. Fuego a tope. De la peste. Podemos quemarla en ritual a Cherenrai. A mí me gusta mucho el fuego. Bueno, a mí el fuego me sigue gustando. Sí, oye. Y el fuego es lo mejor. El fuego mola. Mola así. De quemar. Oye. Mira, pues ahora me quito el cabreo. Ya está. Bueno, los quemamos ahí un poquillo. Vale. En una cueva sin ventilación. Es justo lo que no hay caché. Lo que no hay que hacer. Pero son goblins. Son cabechitas. Los ponéis un encima del otro con la ropa esa que tenían, ¿no? Y empezáis a hacer... Bueno, sí, sí. Ocho, ocho. Qué peste. Y le pongo una nube. Me parece que ninguno tiene... Y le empiezo a poner ahí el fuego. Ninguno tiene yesca eternal, creo. O sí, no lo sé. Estoy chingo. Vale, pues. Mientras Grinsy... Sí, eso iba a decir. Tienes dos caminos. Mientras Grinsy hace fuego, pizazca. Va cantando ahí una canchón. Le tiramos una cecita para que huela mejor. Canta el Bassamun. Bassamun. Yo puedo identificar a Chetach. Sí, tirame un Naturaleza, un Supervivencia. Los bichos estos no prenden muy bien, ¿vale? Empieza a haber mucho humo. Y cada vez hace peor el horror. No era buena idea que más nos quiza. Vale, tú sabes que... Que son una variante, vamos a decir, de unas setas que ya conoces, que son las setas gigantes Beijing. ¡Oh, Dios mío! Son setas gigantes Beijing. Y se pueden comer. ¿Qué acepto? Y hay bastantes para vosotros, la verdad. Chongo Mulech. ¿Seguro? Eh, no. Me gusta con la seguridad. Son veganas, ¿no? Son veganas. Ya, cheta, son de vegano. Ahora me muerde la Z. Ahora me muerde la Z. ¿Sabes? Con lo que voy a coger. Ves que la sala se empieza a llenar de humo y lo que sí que veis es que el humo es empujado, vamos a decir, por lo cual hay una brisa para que nos entendamos de aquí, del túnel este. Aquí parece la salida. Vamos para aquí. Pues si esta es la salida, pues si esta es la salida, lo solo queda ver un sitio, ¿no? O nos vamos. El otro, o el otro, para arriba. Este, claro. Pues, pues voy a mirar. Vamos, vamos. Venga, Grimzi, explora. Muy bien, chigilo. Vale. Chongo, chura. Te acercas en sigilo. Ves a ver. ¡No puedo! Te sigo aquí. Oye, el mío, he hecho una caca gigante. Ahí viene. Ahí viene. Está echando tal, chapón. Ha cagado un mamut. El mamut chiquitín. ¿Qué salida era esta? Vale. Esto es lo que tú te acercas y ves que daba pequeño a un... Esta caverna natural, lo que ves es que lo... Ese agujero es pequeño, pero también va a gran profundidad. Pero a diferencia del otro, este va como un túnel. Parece que da a las famosas... Ah, no me sale. La infrascuridad de este sistema es el... Darklands. Pues ahí, ¿vale? Y de ahí han salido los troboritas. Estos extraños reptilianos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Choche, va muy profundo! ¡Oh, qué bien! ¡Por fin un váter! Con la cara de catería. Y un draw asomando por abajo. ¿Quieres ver la infrascuridad? ¡Ahora, querido! ¡Te voy a poner níguelo! La superficie es una mierda. ¡Me va a comer lo negro! ¡Venga, vamos! Pues nada, después de que el abuelo pegue una cagada en ese túnel y creáis que ya ninguno se volverá a subir por ahí. Volvéis. Volvéis a la salida. Abuelo, vaya peste. Pero que los troboritas. Estás podrido. Me venía aguantando todo el viaje. ¡Se ha cagado! ¡Aquí corre el aire! ¡Corre el aire! Tienen continencia. ¡Consinencia chuma! ¡Chuma! Pues veis que también esta entrada está bastante... En este caso sí que está bien puesto los... Está tapiada y demás, como os dijo la jefa, ¿vale? Y lo rompéis y demás, con cuidado. Y salís al valle. Al salir es de día 1. Y lo que veis, veis que delante... El valle hace como una especie de V, vamos a decir. Y efectivamente veis el pequeño ejército de humanos. De humanos con armadura completa. Veis mucho brillo, ¿vale? Mucho ruido de metal. Y los veis un poquito al fondo, ¿vale? Casi se habían pegado aquí. Y lo que veis también es unos árboles y unos matorrales que os podéis esconder. Y lo que veis es el campamento que han hecho. Un campamento rápido, pero bastante bien. Empalizadas de madera. Lo que pasa es que en la parte de atrás no han puesto muchas. Porque en principio es imposible que nadie les podía atacar por esa parte. Y os dijo la jefa que se iban a hacer como la última defensa. Y van a morir aquí a manos de ese malvado liche. ¿Qué hacéis? Porque os recuerdo que veníais a rescatarlos. Para que ellos os rescatan a vosotros a su vez a la tribu. ¡Pasar! ¡Pasar! ¡Pasar para adentro! ¡Correr! ¡Correr para adentro! El lavabo a la derecha. Al fondo a la derecha. ¿Sabes gritando eso? Ellos están un poco lejos, ¿eh? ¡Hola! Vale, salís. Pues que obviamente no había ningún guardia porque por ahí Kim va a atacar. Entonces había un pavo que lo veis afilando la espada. Y mira. Hace como que no puede ser. Vuelve a mirar. Os escucha decir el lavabo por allí. No sé qué, no sé cuánto. Que somos reales. Entonces se pone bien. Te canto una canción. Otra vez somos héroes. Somos héroes de nuevo. Llama a uno que tiene al lado. Se quedan mirando. Y escucháis en plan un... ¡Coño! ¡Unos goblins! ¿Qué cojones hacen unos goblins aquí? Venimos a rescataros. Que vienen los ejércitos de los no muertos. Y son muchos. ¡Oy! Se quedan flipando. Están un poco en los huesos. ¿Que venís a rescatarnos? Claro. ¿Qué queréis decir? ¿De dónde cojones habéis salido? De ahí. No lo he visto. ¿Es ciego o qué? De verdad, eh. Os he dicho que hay una distancia y unos árboles. Los tíos. Vale, pues... Se quedan flipando en plan de... ¿Qué hacemos? ¿Avisamos al general o...? ¿Acabamos con ellos o...? ¿Qué son goblins? ¿Qué son locucuitos? Veniros. Y esto, que venga al general, que hablaremos de igual a igual. Marchar a los goblins ya no está bien, eh. Son nuevos tiempos. ¿Ves que... Entonces uno va corriendo y mira así y dice... Genial, ahí digo... Joey, parece que sí que hay un túnel. Bueno, yo... Pero que no nos creíais. Os dice... Venid, venid, venid. Venid con nosotros. Y os llevan a una gran... A una gran... Ah, no me sale el game. ¿Sala? Sí, una sala, pero una tienda. Una tienda que tiene el nombre de las que son grandes. Pero no me acuerdo. Una tienda de campaña sin baña. ¿Pabellón de eso? Un pabellón. Sí, sería un pabellón. Es el más grande de los que veis en el campamento. Veis bastantes caballos, va a ir lo que os he narrado. Todos estos humanos con armaduras completas. Estaban preparando para morir luchando, ¿vale? Y... Espera. Que me parece que tenía yo puesto aquí. Había preparado... Sí. Ahí estamos. Parece un circo. Vale. También os recuerdo que vuestra jefa os dio el símbolo de... De Sarenrae. Sí, lo llevo yo. Pues... Veis que uno de los guardias estos es... ¡Señor! No se lo creerá. El hombre veis que... Y alguno de vosotros asoma. Estaban discutiendo, ¿vale? El típico mapa táctico. Cuando se gira, veis a este hombre, el de la imagen. Es bastante joven, pero... Veis en su rostro, veis la preocupación. Veis las ojeras. Todos tienen ojeras. Están destrozados. Tiene el mismo símbolo en el taparrabos. ¡Como pacha, que os ha cantado pita esta noche! Y no ha pintado el mío. ¿Qué está pasando aquí? Dice el señor. Estos Goblins dicen que han venido a salvarnos. Vienen de... Vienen de un túnel. No sé. Que entren. Somos la tribu... Bueno, somos los representantes de la tribu de los dedos torchidos. ¡Ay, ay, ay, ay! La única tribu... La única tribu con mano izquierda. Echa estoy de las dos pies también. Y hemos de decirle que están viniendo unos ejércitos de muchas criaturas sin pie. Sin pie y sin carne. Huechos que se mueven. Y con cara de macacé. Sí. Con ganas de hacer daño. Muchos, muchos. Dichos, muchos. Muchos, muchos. Para una sopa de caldo tienes. Sí. Pero para aburrir, ¿eh? Pero para meter los huesos en el cardo, primero hay que machar a muchos. Pero somos veganos. Somos veganos. Ah, perdón. Anda, enciende las almenas y dile a tus géneros de roja aunque vengan. Pecetas en el túnel. El tío se queda con tanta información. Se queda un poco colapsado. Tienen muchos y no pueden... Son más que ustedes. Hay que irte. Ya lo sé. Yo soy el Lord Guardián de Última Muralla. Portador de escudo destrozado de Arnissan. Ilegítimo rey de Última Muralla. Aunque desgraciadamente creo que ya no queda reino. Ese tirano susurrante asqueroso ha acabado con todo el mundo. Somos lo último que queda de Última Muralla. Y creíamos que íbamos a morir aquí, sinceramente. Pero si nos dais la opción de huir, aunque no me gusta esa palabra, para volver a luchar y volver a recuperar nuestro reino... Retirar la táctica. Claro que sí, Lord Guardián. Venga, Lord Guardián, vamos. Usted tiene que pensar que nosotros, los Goblins, hemos huido muchas veces. Y nos ha ido bien. Ves que el hombre se muerde el labio, va y saca su símbolo sagrado. No sé si alguno lo reconoce. En este caso es de Iomidae, el dios de la justicia y del honor. Diosa, diosa, diosa. Diosa, diosa. Tanto panteón yo ya... Tiro al 50%. O es diosa, o es diosa. He hecho una diosa. He hecho una diosa. Es que de verdad, ¿eh? Es que... Vale, pues... Hacerme, de todos los que habéis estado hablando, hacerme una tirada de diplomacia o religión. ¿Queréis aportar algo más? Ay, lo que mejor se nota los Goblins. A veces hay mejor huir y marcharse y pencharlo con la almohada. Bueno, era de esperar, ¿no? Uf. Uf. Madre mía. Tengo Goblins. Nosotros prometemos... Yo soy la que va a ser la jefa de la tribu, porque estoy muy lista. Pues ya... Esta no, que tiene la cabeza gorda. Pero yo voy a echar cachadora. El abuelo tampoco, pues se va a morir. Piza tenía un más siete, ¿eh? Mira lo que ha sacado. Un tres de mierda. Y Piza es mi amigo y va a cantar la gloria de mi... Anda, Druida, tira. A ver si tú lo solucionas, diplomacia y religión. A ver, a ver. Y si no, tira por la perra. Por favor, que no veas mi mierda de tirador. No, va. Me estás cayendo más ya, ¿eh? Es no, va. Ahora nos vamos. A ver. Religión más dos y ¿qué has dicho? Diplomacia. Más cero. Va, pues vamos con Relitión. Relitión... ¿No te sirve naturaleza? No mucho bajo. Bueno, vosotros mismos. A ver, déjame míralo porque... Mucho abrazo. La religión no es lo más importante, ¿eh? Lo más importante... ¿Cómo que no veis que el tío se cabrea, toca su símbolo sagrado? Vosotros sois unos infieles. A saber a qué dios malignos servís. Una cosa. ¿Puedo gastar un punto de héroe? ¿Puedo gastar mi punto de héroe para repetir la tirada? Deberíais, sí. Todos deberíais. Esto fue acabar muy mal. A ver. Bueno, gasto el punto de héroe y vuelvo a tirar, ¿vale? Me parece fiel volver a tirar porque si no, no va a acabar con nosotros. Bueno, un 14, ya. Un punto. ¿Habéis ganado un punto de los demás? Nosotros antes adorábamos a la más tú, pero ahora ya no. Hemos diplomáticos. Ahora ya no. Ahora... Hazme cazos. ¿A quién seguís? Nos gusta mucho Cherenrai. Porque le gusta el fuego y le cura las almorranas también. Me queda un poco así como diciendo... No sé si está insultando a esta diosa o no. Y es muy guapa. Le enseñáis el símbolo. Es morenita y tiene pelos de fuego. Que nos mola mucho el fuego. Y tiene una espada que corta. Ya no comemos espadas largas como Chú. Ahora somos veganos. Sí, pero los pelos son de sobaco, ¿eh? Los pelos de fuego son de sobaco. Nos gustan mucho la seta y los hongos. Yo, por ejemplo, tengo aquí entre los dedos bastantes hongos. ¿Quieres probar? Son comestibles. El tío aún sigue con su medallón y tal. Y dice... ¿En vuestros colecciones servís? ¿Vuestra tribu sirve a Sarenrai? A la flor de la maneché. Sí. O algo así era, sí. A la flor de la maneché. Que yo estoy muy lista. Sí. Tú no. Mira. Porque esta no es lista. Porque ha trasplantado a Chú maestro muerto ahí en un huerto. Volverá pronto. Ay, Dios mío. El maestro es verdad. Hay que regalar al maestro. Espero que llueva. Bueno, que somos buenos. No podemos esperar aquí. Si ustedes se quedan aquí, bajo Chú responsabilidad. Pero que sepan que van a ser todos vilipendiados y... Desenetados. Yo... Rajados. Humillados. Seguiría... Yo me seguiría a mí misma por el pachillo. Por el pachillo que hemos encontrado. Y nos vamos todos a... Le presentamos a la gente de nuestra aldea. Y ahí podemos hacer una defensa. Una defensa total. Porque los Goblins también sabemos luchar. Tenemos a Baby Yora. Exacto. La fuerza es poderosa. Y un nama. Y al denda. Y al denda. Tenemos un nama. Que termina el mago. Que el cherai se convertirá en... Como en Chatan Ascorpetito. Me ha generado esto. A ver, me estaba viendo los resultados. Vale. Pues yo considero que... Ves que el tío... Está saturado. No puede más. Lleva días sin dormir. Persecuciones y demás. Le habéis dado un... Vamos a decir. Un camino. Un desto de fe. Vamos a decir. Vale. Hay que prepararse para luchar otro día. Porque ustedes pueden recuperar su casa. Chicos. Nos vamos. Recoger. Ya. Algunos dicen. Pero señor. Son Goblins. Ah. Es la unión de las dos diosas. Lo tengo claro. Sabes que he hecho más Goblins. Te he avispado. Ha estudiado. Ha estudiado. Pues yo no sé. Porque si yo estoy maquillado. Y tengo aquí un... Un lacho. Un lacho. No te reconoce que de un Goblin. Cacuera otro hubiera penchado eso. De una mediana. O una elfa. Bajita. Veis que... Que... En sí confía bastante en vosotros. Hace levantar el campamento bastante rápido. Pero no lo suficiente. Y... Más o menos de lejos ya se empieza a ver estos... Este ejército. Entonces... ¡Ay Dios mío! Danos prisa. Construyen un puente. Donde la gruta que hay ya. Para que puedan pasar los caballos y demás. Pero unos 10 o así. 10... 10 caballeros de última muralla. Se quedarán para... Para... Taponar vamos a decir. Esa entrada. Y quedarse... Porque... Y quedarse ahí. Todo el tiempo suficiente para daros a vosotros. ¿Vale? Van a ser unos héroes que van... Van a morir. Ese va a ser el resultado. Vosotros por suerte. Por las tiras que habéis hecho bastante buenas. En vuestra Tibu. Gracias a que va a dar tiempo. A que pasen los caballos y demás. Os van a ayudar a transportar a los niños y a los ancianos. Y nadie de vuestra tribu va a morir durante el viaje. ¿Vale? Vais a tener un viaje algo agitado. Pero ninguno va a morir. Ni... Ni Belkic. Que estaba en... Sois héroes. Habéis... Habéis evitado que... Que estos últimos supervivientes de última muralla. Murieran y así no acabara este reino. ¿Vale? La gracia que tiene esta aventura en sí. Que se daría por acabada. ¿Vale? Viene con un de esto que hay que saber lo que ha pasado. Es que... El... Grupo de última muralla. Puedan volver en un futuro. Y lo que veríamos... Acabaríamos con la escena de... De vosotros. En... En Absalon. Llegando a Absalon. ¿Vale? Tiempo después. Oh, qué grande es esta chucha, ¿eh? Qué grande tendrán un auditorio. Oh. Pues si estos del salón quiero ver el baño. Oh. Es el yo también. Y... Es enorme. En una zona... Ando. Y se ha caído la tierra en una grieta. No hagas caca, ¿eh? Greenex, que te conchemos. Creo que lo llenas. Llega tarde. Es de... Skywall, ¿no? Es el... El Skywall, ¿no? ¿El qué? El edificio que está rodeado por... Por un terremoto. Bueno, hubo un terremoto y se hundió la tierra en Absalon alrededor de un edificio que es el Skywall. Encuentran un sitio para que vuestra tribu pueda vivir. Veis efectivamente que son nuevos tiempos porque a los Goblins ya no se les persigue. Incluso, un día vamos a acabar con una pequeña escena en que estáis vosotros cuatro que sois grandes héroes ya. Y os viene un Goblin en el cual estoy buscando la imagen y no es este. Bueno, da igual, pero me vale. Espérate un momento. Me creía que eso habría este Goblin. Bueno, después off-roll os lo comentaré. Bueno, pues aparece ya este Goblin y os diría que es de la sociedad Pathfinder. Y que está buscando otros Goblins porque desgraciadamente no hay muchos Goblins en estas sociedades. Y que si estáis interesados en unirse... ¿Cómo que me lo cuento? Sois héroes. Habéis demostrado que sois héroes. Bueno, yo ya lo era. Os lo recuerdo. Os lo recuerdo que yo ya lo era. Habéis sobrevivido al tirano susurrante y habéis traído gran información. Sois grandes héroes. Y habéis rescatado a esa pobre gente. Eso sí. Nunca descubriréis qué pasó con el pollo. ¡Chan, chan, chan! Ni con el jefe. Ni con el maestro. ¿Qué pacharía con el maestro? Regrechamos. Es verdad, nos llegó... Bueno, alguno se desvió del camino para ir a ver cómo estaba el maestro. Oh, sería muy bueno que el maestro hubiese pidado por el destino y gromántico de la zona. Se hubiese despertado como no muerto. Un maestro no muerto. Un maestro no muerto. Estuve ahí. Provoca una rebelión de frutas ambulantes y cosas. Pues... Bueno, os diré por curiosidad, ya que bastante pronto, que lo del... Os voy a enseñar lo del pollo, por si los espectadores han quedado con ganas y vosotros. Era... ¿Qué sería el pollo? Usar pollo de goma con cable. Era esto. Era una cocatriz. ¿Vale? Cocatrice. ¡Cocatrice! Que tenía... Que había petrificado a la maga que ocupaba esa habitación. Entonces, antes de petrificarse, la maga le había dado un mensaje telepático a su sirviente en plan de... ¡Mata ese maldito pollo! Y era que teníais que acabar con el basilisco. Alguien tenía que acabar con el basilisco, ¿vale? La criatura, pues obviamente no sabía lo que era que se refiere con el maldito pollo y se había vuelto loco escribiendo el mensaje. Y este bicho era bastante jodido porque es de nivel 3. Sí, pero ¿dónde estaba? Estaba en la parte de arriba. Véal, es moveros por el mapa y os para abajo. Ya veréis que llegáis a la habitación. Era el... Bueno, era el... Tpk con un pollo. Jandro, cuando hizo lo de explotar, hizo sigilo y la vio como un poquillo así y volvió para abajo. Y entonces fuiste... ¡Ay, verdad! ¡Qué tonto! Bueno, qué tonto, nos salvasteis porque era bastante chunga. Pues yo lo quería matar. No se hubiera matado. Estaba ahí, ahí. Es un bicho de nivel 3. Vosotros sois 4 de nivel 1. Bueno, estaba la cosa ahí, ahí. Si teníais buenas tiras, lo matabais, si no... Venganza contra veganos, ¿eh? Y quería por un pollo. Pues nada, está chula. Siempre está chula la de los goblins. Está hasta bien. Habéis dado bastante juego. Una cosa importante de Pathfinder 2 es que se escapa el tirano susurrante. Que durante toda la... Toda la... Digamos, la ambientación de Pathfinder 1 está encerrado. En la espira del patíbulo. Y justamente el último evento que se realizó de la sociedad Pathfinder... Era un... Era un... La partida multimesa consistía en eso. Que se había escapado el... Bueno, el tirano susurrante había convocado a todas sus fuerzas para que lo... Para salir de la espira del patíbulo. Y todos los Pathfinders tenían que evitar que escapara. Y bueno, hubo... Murieron varios generales de la sociedad. Y bueno, ha habido cambios. Y por eso pues... El capullín este ahora está suelto. Que es el... Bueno, era el malo malísimo. ¿No? Que... Es como el Sauron de... Y se cargó a los pobres de última muralla. Bueno, claro. No tenía... No tenía mucha cosa que hacer. Verdaderamente. Estamos hablando de un... Brutal. De un brutal. Un peacho de liche. Y nada. Creo que era... Creo que era amiguete de Nethys. Que Nethys es el dios de la magia. Antes de que ascendiera. Porque en Pathfinder hay dioses que han ascendido. Que eran humanos. Primeramente. Como por ejemplo la... Como por ejemplo yo. Yo me la he. Calistria. Nethys. Es uno de los... El borrallo. Caiden Cailean. Hostia. Caiden Cailean que... Estaba borracho cuando se pasó la prueba. Sí, claro. Es que cuando entró en la... En el laberinto. Aquel de huevo. Que decían que si... Que si... Si conseguían entrar y coger no sé qué reliquia. ¿No? Un tono. Una piedra, ¿no? Una piedra del... De... Un fragmento de la piedra estelar. Creo que era, ¿no? Que... Que está encerrada en un... En un laberinto lleno de trampas y tal. Que el que llegaba a superar esas pruebas. Y tocaba la piedra. Se convertía en dios. Es verdad. Eso sí que lo había leído por nosotros. Hostia. Es que tiene tantas cosas de historia. Pero es que entró... Lo bueno es que entró borracho. El borracho dijo... Aguáchame cubata que ahora vengo. Y se convirtió en el dios de la fiesta de los borrachos. Que es el que... La era de las cenizas, ¿no? Es el que... El que brindaba el... El guerrero. El... Valeros. Valeros, eso. Es verdad, sí. Bueno, pues es que es un borrachuzo. Sí, sí. Sí, sí. Me he leído los cómics. Es muy bueno. Es un borracho importante. Y nada. Tam. Sí, la aventura me hizo gracia por eso. Cuando de esto que vi que era la transición y eso. Y que los Goblins se demuestran que son héroes. No, lo bueno que tiene... Lo bueno que tiene... Gol Arion o Pathfinder o... Gol Arion. La ambientación de Gol Arion. Es que ha sido... Se ha mantenido dinámica durante las temporadas y tal. Y... Bueno, tiene muchas cosas que son curiosas. Si cada senda de aventura cambia algo del mundo. Eso está bien. Sí, bueno. Y los eventos. La sociedad Pathfinder. Como se juega por temporadas. Al final de cada temporada sucede algo. Y cambian cosas. Cambian dirigentes. Bueno. Está bien. Está guay. Lo que pasa es que cuesta estar al día de todo. Es mucha información. Para estar al día de todo solo tendrías que jugar a esto. Que es lo que hace... Mucha gente solo juega a Pathfinder. No neces... A ver. Tampoco necesitan más. No, a ver. Si lo siento. El mundo de Gol Arion es enorme. Tienes la zona de los piratas. Tienes la zona de... Tienes el caos. Tienes... Variedad. Muchísimo. Si quieres jugar algo más cifi. Pues te juegas en la zona de Numeria. Si hay una zona que es oído Japón. ¿No? Samuráis me parece. Oriente. Y tiene un Ravenloft también, creo. Sí, que es Ustalaz. Ustalaz. Y bueno, si quieres ir de rollo jungla y tal, pues está la espesura. Bueno, Egipto tiene un... Es verdad. Sí, Egipto está aquí abajo. Todo esto. O Sirion. Puede jugar vikingos también. Pues también tiene... Tiene esto. El mar interior, madre mía. Cómo se han flipado. Todo unido. Y todo unido. Y todo unido, ¿eh? Y la parte no te irrisen, ¿vale? Que está nevado y es de las brujas blancas. Sí, bueno, la zona que siempre está en invierno, si no. Tiene muchas... Tiene muchas cosas. Y las campañas... Tiene mucha vía. Las campañas molan por eso. Bueno. Bueno. Ya has cortado, ¿no? No, no, no. Lo estoy... No, no, porque me ha parecido interesante. Digo, cuando se ha caído una sesión tan corta... Menos mal que no he dicho ninguna barbaridad. Eso tiene que decir. No pasa nada. Le hemos dicho a nosotros, ¿eh? ¿Quién juega un sistema que no nos ofende es un pibe? No, no, no. Corta, ahora, corta. Ahora sí que... Lo que pasa me parece interesante. Digo, voy a dejarlo porque la información de esto está bien. Está bien. A ver, hay gente que solo juega esto. En Estados Unidos hay gente que solo... Bueno, ya aquí en España. Que solo juega esto. Juega las pads. Juega en la sociedad. En inglés, en americano, el tal... Es que no pagan de sacar cosas. En castellano, pues obviamente vamos a un ritmo lentísimo. Pero si pillas el material original... Cada senda son... Sí, sí, sí. Sí, seis capítulos de... Que te suman un tocho así, ¿eh? No, claro, son... Son tomos de 90 páginas. Acaba siendo más que una campaña de quinta. O sea, las aventuras normalmente son unas 60. Y el resto de 30, las 30 restantes, son cosas de ambientación, nuevos monstruos. No, está muy bien. O sea, ellos empezaron así. O sea, si Paizo empezó... Empezó así. Sí, sí, sí. Haciendo aventuras. Y cuando crearon cuarta, pues ya sabemos la historia. Bueno, vamos a despedirnos aquí. Y ya entonces ya podremos insultar libremente a quien queramos fuera de la grabación. Pues nada, un placer, chicos, jugar con vosotros. Me pasa muy bien. Llevar gobrins es siempre muy divertido. Os habéis matido bastante en el papel. Y bueno, quién sabe. Quizá en un futuro volverán estos gobrins. Si caen mis manos alguna aventurilla, quizá los traemos de vuelta para hacer alguna aventurilla. Pues chicos, despedidos. Adiós, chicos dinerosos. Somer, plátano, chanahoria. Hasta la próxima. Adiós, adiós.